Si, vamonos Hoy estoy muy triste Se murió Mi ilusión No desee Cada dos días Tú te verás Que me ibas A caer Yo Tanto te amaba Yo No pensé Que le vi Tú querías De mi vida Y me ibas A arreglar No pensé Que tu esguer Siempre quería y sabía que también te adoraba. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Si sabías que también te quería, si sabías que también te adoraba. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Vuelve por favor, porque mi vida se ha amado. Y aquí yo te esperaré Si te vengo a morir Y cuando quieras mirarme La señora que tiene Sin ti ya me despreciaste No muestro que vas a dar La señora que estoy vivo No muestro que no quiero nada Y me llores de los pico No muestro que no quiero nada Y me llores de los pico No muestro que no quiero nada